Sonic, Sonic, Sonic En 2022 tuvimos un gran año para el personaje Tuvimos una muy buena película Una recopilación digna de un Oscar También tuvimos un excelente videojuego Y una muy buena serie Y un cameo del Sonic feo de la primera película En la peli de Chip y Dale En verdad tuvimos de todo aquí en Sonic De todísimo Hasta el punto de que ya me estoy volviendo loco Y este año 2023 va a llegar más Posiblemente van a llegar más episodios de Sonic Prime Va a llegar la posible serie de Knuckles Pero, ni mientras esperamos eso Quería recientemente empezar este año 2023 Con algo de nuevo contenido Y como recientemente hice una encuesta Para que empecemos este año Hoy vamos a hablar de una serie hecha por fans Basada en la saga de Sonic Que nos muestra como pueden parodiar a los personajes De una forma tan bizarra Y a la vez divertida Ya que hoy Vamos a hablar de El show de Sonic y Knuckles Pues si gente Hoy vamos a hablar Del show de Sonic y Knuckles Y antes de empezar Les voy a decir algo rápido Y es que no va a haber sinopsis Les diré en resumen de que trata la serie Y Scherer ahorita está de vacaciones Porque lo dejé Pero bueno, ahora sí En resumen Esta serie nos cuenta las aventuras de Sonic Y su tonto amigo Knuckles Donde viven en un mismo departamento Y vivían locas aventuras Como por ejemplo Cuidar un bebé Encargarse de dos mascotas muy violentas Etcétera Y sí Esta es la trama de la serie No sé qué más decir Excepto que tenemos un Neckman muy raro Teniendo de amigo Una marioneta De él mismo El punto es Que la serie Aunque sí Que sí que es muy bizarra Ya que lo tratan de ser Para ser diferente A otras series Hechas por fans Aquí casi todas Tienen que ver Con la esencia de los juegos Y este sí es ser Muy diferente Como por ejemplo Aquí Sonic Me ha hecho la voz de la razón Mira que en todo lo que he visto Me ha hecho un chico rebelde Y luego también tenemos a Knuckles Que esta vez Es igualito al de Sonic Boom Nada más Que suplicado a Neil Ya que el de Sonic Boom Era tonto Pero por lo menos En momentos era inteligente Bueno en esta serie Sí que le faltan algunas neuronas Como en el episodio De las mascotas Donde Sonic Shadow Y no Pues quedan atados Y en lugar de no Que se están enojados Me he hecho quedar Con cara de p***ito Perdón Es que me da tu cara Me da tanta risa Y también me vemos Tantas cosas tan tontas De él Que ni siquiera Puede pensar Donde es lo que comete Ya que en verdad Le faltan neuronas Es más estúpida Que Lenny Loud Pero bueno Ignorando a nuestros protagonistas Creo que deberíamos hablar De otro personaje Y es de esta versión De Ekman Que tenemos en esta serie Y si les tengo que decir Que su diseño Se nota que es diferente Es una combinación Entre el Ekman clásico Con el moderno Y aquí tenemos La combinación Se nota que su diseño Es bastante raro Pero entiendo Que es por el presupuesto Del creador De esta serie Frey Así que el punto Es que Ekman acá No lo hace en el villano Sino un tipo El cual Obviamente tiene rencores A Sonic Y hasta incluso Para desahogar sus penas Hubo una marioneta Que es una copia suya Como amigo Y si mostrándonos Que es muy raro Y debería ir el psicólogo Por lo menos Porque en verdad Ya está muy traumado Por tantas derrotas Que Sonic Le ha hecho Por años Y años Y años Y años Y años De eternidad Y crueldad pura Pero bueno Eso es lo que puedo pensar De Ekman Bueno Ahora hablemos De los demás personajes Secundarios De la serie Que acompañan Nuestros dos protagonistas Vamos a empezar Por Tails En esta serie Le cambian la personalidad En lugar de ser el tipo Que todos conocemos Que el cual hace inventos Sin control Y hace muchos artilugios En esta serie De forma En un niño alcohólico El cual no para de tocar El timbre sin control Le encanta tomar Tanto alcohol Hasta el punto de desmayarse Hasta incluso Lame una rana Para quedar borracho Luego también Le encanta tomar Mucho Pero demasiadas cosas Literalmente Es un niño Que el cual no debería Tomar alcohol Hasta incluso En el capítulo De una noche Para recordar Escuchamos que Ya se ha ido Un millón de veces A la cárcel En verdad Esta versión de Tails No me gustó En verdad ¿Qué le pasa? Está borracho Está loco Que alguien llame A un doctor A que ayuden A Tails A desahogar sus penas En otra cosa Que no sea alcohol Como en la paja Pero bueno Ahora sí Ya no sé Que de qué hablar De Tails Especialmente Que estoy un borracho Alcohólico Hola a todos Mi nombre es Tails Soy un alcohólico Hola Tails También tenemos A Shadow En esta serie Pero en lugar De ser el tipo Serio Y oscuro Y muy oscuro En esta serie Ahora lo vuelven Un tipo Violento El cual le encanta Coleccionar armas Hasta el punto De que incluso Le deja usar armas A los niños mayores De 6 años Solo vean Esta escena ¿Puedo tener una? Porfis Te puedo dar esta Espera ¿Qué edad tienes? ¿6? Ok, bien No le des armas A menores de 5 Es irresponsable ¿Qué? Se nota Que Shadow Lo hicieron En una parodia De su versión De su juego Shadow the Hedgehog En el que Hedgehog Usaba armas Pero aquí lo duplicaron A peores niveles Su adicción A las armas Y eso es lo único Que puedo decir De Shadow En verdad Sin importar Que si es divertido Su versión De esta serie Creo que aquí Si se pasaron Hasta Que bien Que es una serie Hecha por fans Porque los de Sega Estuvieron enojados Con los escritores Porque actualmente Me he enterado Que para hacer a Shadow En una serie O película O juego oficial Tienen que tener cuidado Con como hacerlo Que tiene que ser serio Sin ningún chiste Hasta me recuerdo Que esto Va a ser así En la película De Sonic 3 Porque me enteré Que si quieren hacer a Shadow Que sea bien Que no de risa Que se tome en serio Y lo más importante Que nos sintamos Empatía por él Pero bueno Ahora si Ya hablemos De otro personaje Y ahora esa Es Amy Rose En esta serie La rediseñaron Es una combinación Entre su versión clásica Con su versión moderna Y creo que su personalidad Es peor Que la versión De los juegos Antes era una Acosadora En los juegos Y ahora son Ella es una amiga De Sonic Pero en esta serie Es más bicho Una acosadora Sin control Tan enamorada De Sonic Que llegara al punto De incluso Estar en su cama En su cama Y bueno Ya no sé Qué más decir De Amy Aquí solo la Transformaron En una acosadora A niveles extremos Nada más Pero bueno Ahora sí Vamos a hablar De un personaje El cual no me gustó Sus cambios En verdad Es un personaje Que flanderizaron Y hasta Transformaron En un monstruo Y esa es Espero que no diga Y esa es Hola manga de boludos Le volví a hackear La transmisión Al p**** De Danny 573 Y esta vez Les tengo algo nuevo Que mostrar Y es que Danny tiene un vídeo Que iba a publicarlo En su cuenta De Twitter Y es una escena De The Loud House Pero poniéndole La canción De su ahora Juego favorito Sonic Frontiers Y esa canción Es Find Your Frame Así que ya Denle al botón Así que eso fue todo Así que nos vemos Idiotas Y eso fue todo Sobre este personaje Espera un momento Soy yo Siento que me acaban De hackear La transmisión ¡Eggman! Ay bueno Tendré que repetirles Todo lo que dije Pero bueno Estaba hablándoles Del personaje De Cream The Rabbit Este personaje En los juegos Es una niña tierna La cual piensa En los demás La cual no tiene Preocupaciones Tan intensas En esta serie Es más bien dicho Una niña satánica La cual le encanta Ir a sectas sádicas Y hasta el punto De que incluso Le encanta Acuchillar Y acuchillar Muñecos voodoo De Sonic Incluso cortarlos Hasta cortar Cabras ¿Qué diablos con esto? Y hasta en un episodio El de Una noche Para recordar En un momento En el cual En la televisión Cris habla Del señor oscuro El diablo Y también En un momento En otro Estaba en una secta satánica Me dicen ¿Qué pregunta Cream? En nombre del señor oscuro Y disfrutar De la sangre De mis enemigos Y para completar Tu iniciación Debemos hacer Un sacrificio De sangre Se nota Que el creador De esta serie Se pasó con Cream Yo esperaba Una versión Se contratierna Pero esta es más bien Dice una versión Violenta De ella Hasta en el último capítulo Child's Play Ocurre que Cream Mató dos animales Un pájaro Y un alce Y los trajo A la casa Hasta su madre Siente preocupación Hasta el punto De que hace una guía De padres En la que El primer capítulo Es no tener hijos Ay que chistoso En verdad Pero bueno Esos son todos Los personajes secundarios Que puedo platicar De Sonic En Knuckles Show Ahora quiero hablarles Del doblaje Ya que Este doblaje Como entiendo Es doblaje oficial Ya que decidieron Personas darle vida A los personajes De una muy buena manera Y les tengo que decir Que la voz De todos Están bien En la del inglés La voz de Sonic Sonaba muy adulta Y no combinaba Con él Pero en esta serie En el doblaje latino Queda mucho mejor Igual con la voz De Knuckles Y todos Todos combinan En español latino Hasta ahí Todos están muy bien Todos escuchen La voz de Sonic Oh my God Mira toda esta escena Eso es muy específico Bueno Esto es increíble Tenemos a una niña demonio Un fanático de las armas Un adicto Un obeso atorado En la puerta Y una acosadora Oh por Dios Se fijó en mí Y 200 en efectivo Y una rana gigante En verdad disfruté Mucho este doblaje latino Pero obviamente Ya tengo dos joyitas Que disfruto más Su doblaje Sonic Prime Y Sonic Boom Ya que ahí quedan Mejor los personajes Y obviamente Son doblajes 100% oficiales Y este es más bien dicho Un doblaje oficial Para una serie Hecha por fans No un doblaje oficial Para una serie oficial Literalmente Pero en resumen Si son buenas joyitas Este doblaje Es una joyita Que pueden disfrutar Y creo que es más recomendable Verla en doblaje latino Esta serie Es mil veces mejor Pero bueno Ya no sé qué más decir Del doblaje Ahora quiero hablar De los episodios Y lo voy a empezar Con el capítulo piloto Nos cuenta Cómo Sonic y Knuckles Se enteran que Eggman Hice un restaurante Y Sonic no confía en él Pues obviamente Vemos y recordemos Que Eggman había sido Alguien que no es de VR Así que Sonic Decide visitar El restaurante Junto a Knuckles Para que vean Si es tan bueno O malo Para que ellos den la opinión Es un capítulo decente Obviamente es la introducción A la serie Y nos muestra Cómo obviamente Vemos una versión Temprana de Eggman Para esta serie Pero este capítulo Sería una linda introducción Pero obviamente Ya vamos al siguiente Y esta vez Si es el primer episodio El de Ann Knuckles Esto nos cuenta Cómo Eggman Está tan harto de Sonic Así que decide usar Una de sus peores debilidades Y no No hablo del agua Sino Del mismo Knuckles Así que decide crear Clones de Knuckles Para dejar la vida Miserable A Sonic Pero esto no ayuda Porque en su guarida Un Knuckles Se queda ahí Termina clonándose Y clonándose Hasta quedar un ejército Saliendo todo Fuera de control Así que Sonic No tiene opción Que ayudar a Eggman Y si es un capítulo Muy divertido Es mi episodio favorito De esta serie Ya que nos muestra Cómo literalmente Sonic está siendo torturado Por un ejército De Knuckles Y hay muy buenos chistes En verdad Bueno bueno Ya no sé qué más decirles No quiero decirles más De los episodios Y spoilearlos Así que mejor Que disfruten la serie Les dejo en la descripción Tanto la serie completa En inglés Tanto los episodios Que aún están disponibles En español Así que bueno Yo voy a decir Mi calificación final En resumen El show De Sonic y Knuckles Es un muy buen proyecto De Sonic Hecho por fans El cual nos muestra Que pueden crear una serie Sin requerir de decencia O personalidad De los juegos Lo que muestran Cosas que jamás Veríamos en la franquicia De Sonic Como un Sonic Que es la voz de la razón En lugar de ser El chico rebelde De los juegos También tenemos Una Amy más acosadora Que nunca Un Tails drogadicto Un Knuckles más tonto Que nunca Y un Eggman esquizofrénico Y una Cream sádica Hay de todo en esta serie Para todos los gustos En verdad Esta serie es súper divertida Pero sí Obviamente No superará las joyitas Que son Sonic Prime Y boom Porque obviamente Estas series son épicas Y divertidas Pero bueno Mi calificación final Para el show De Sonic y Knuckles Es un 9.5 de 10 Y sí Esa es mi opinión Si ya la vieron Esa serie Se las dejo En los comentarios Para que me digan Que les pareció Así que bueno Recuerden verla Si no la han visto Es una serie divertida La cual Pueden pasarla bien Incluso si no son fans de Sonic Se la van a pasar bien Así que bueno Soy Tanik573 Y nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima